¿Entonces qué, mamacitas? ¿Se les perdió algo por aquí o qué? Venimos a dar una vuelta. No podemos pasar. No, mis amores, se tienen que devolver. Oiga, nos vemos más tarde y damos una vuelta en el pueblo. ¿Cómo? Que si, nos vemos más tarde. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Julio. Pacho, hijueputa. ¡Al parido, perro! Suélteme. 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 Que me suelte. Vos. Señora Salazar. ¿Sabes qué me alegra, Pacho? Me alegra mucho que mis muchachos no hayan rematado a tu hermano, Álvaro. Para que él pueda vivir los días que le queden como medio hombre. Medio hombre, medio... ¡Mamá! 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 Gracias.